No, tiene que... lo único que yo hago con el nombre no es el físico de la persona. No es. Pero si es para el biotipo. No, para mí lo más importante es lo que hay dentro de esa persona. Su forma de ser, de hacer el niño, no... O sea, es como te llevas con la persona. Yo soy feliz con un hombre que me da a reír. A mí me importa este pedo de que... no. Que me da a reír, yo soy feliz. ¿El chico puede ser nuestro mejor ejercicio? ¿Quién es un periodista? ¿Quién es un periodista? También puede ser nuestro mejor ejercicio. ¿Y si es productor? ¿Y si es productor? Y si es productor. Ahí está, alegría. El guitarro está celebrando. Esa es la excepción. ¿Está en otro chiste? Ahí está. Y bien. Como tú ya estoy con productor. ¡Ah! Ya estoy con productor. Cuidado, vaya. Tres dos chicos, tres dos chicos. Y digamos, a ti te... ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Cómo llega uno? ¿Cómo eres un caballero de corazón? ¿Cómo te grie? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta que sea un periodista? ¿No? ¿Flores los suportantes? ¿No? Mira... El que... El que llegue... El caballero con una... Pero cortada en un jardín. No importa que sea el... Que sea el de la escuela de la casa. Me diga, mi amor. Me sentí. Y tendré estos otros... Para mí eso. Acá... 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 No soy...? No, no, no... Yo no pido un... Yo no pido ungar. Yo no puedo que pido unbear. Se te快ó, se maestro, se pido unaинойgría. Pues... En... Fede... Eh... Entre... Cs... Sé que ni el... Gracias.